Así es amigos, la crisis generada por el COVID-19 ha hecho que miles de venezolanos se dediquen a nuevos emprendimientos. Tal es el caso del señor Luis Delgado, quien junto a su familia decidieron iniciar la confección de tapabocas y él se encarga de venderlos en las adyacencias del Hospital Central de San Cristóbal. Este emprendimiento inició hace cuatro meses cuando se quedó desempleado luego de trabajar toda su vida como chofer de transporte público. Escuchemos. Yo era antes autobusero, trabajaba con busetas y me tocó que tiré más a la calle porque nos estábamos muriendo de hambre prácticamente. En mi casa dependen, ahorita están dependiendo casi 10 personas entre mi mamá, mis hermanas, mi esposa y mis hijos. Somos casi 10 personas y estamos dependiendo de mí y por ahí en vez en cuando pues el bono ese que llega por ahí de la patria, que llaman bono de la patria. ¿Y comen las tres horas o han reducido? Nos hemos reducido, a veces si desayunamos a veces no almorzamos y si almorzamos a veces no cenamos, pero todos los días a veces Dios nos socorre algo para todos. ¿Y antes de que iniciara la pandemia usted te llevó? Todo era bien, mi vida era tranquila, todo era bien, cuando trabajaba en la buseta todo era bien. También todas las tres comiditas siempre eran fijas a la casa, pero da tristeza llegar a la casa y abrir la nevera y que parezca el pueblo norte, pura agua y hielo. Nosotros mismos los cosemos, los elaboramos y se lo damos accesiblemente a la gente porque tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos, porque nos estamos comiendo entre seres humanos, entre unos a otros. ¿Y a usted no le da temor venir al hospital, que es una zona tan... Madre, tengo temor, pero mi familia necesita comer y tengo que salirle a la lucha, tratando lo más posible de protegerme para acá, apenas llegar a la casa, quitarme mi ropa, todo, échame los poritos, todo, mis zapatos, todo, tratando de... Pero me da miedo salir a trabajar a la calle. Bien amigos, esta es parte de la información que se reporta a esta hora desde el estado Táchira y con esto volvemos nuevamente con ustedes.